Hoy nos cruzamos, hace un ratito nada más, con Pampita y con Pico que fueron a la presentación del libro Desearás. Vieron que ella va a ser la película, ya la filmó, se estrena ahora en octubre la película. Y bueno, hablamos con ellos y ellos dieron su versión sobre los hechos. Y muy contenta con el resultado del libro, ya todos lo leímos, estamos fascinados con el resultado final. ¿Qué es lo que te parece más interesante de la historia que vas a contar ahí en la película? El mundo femenino, la sexualidad femenina, cómo muchos pueden vivir eso con libertad y otros con un montón de prejuicios. Y además, bueno, mi personaje que es Ofelia es un personaje que siente muchísimo, pero que tiene un nexo muy fuerte con su hermana Lucía, que es el personaje de Mónica Antonopoulos, y ese amor incondicional de estas dos hermanas se ve en toda la película. Pampita, ¿será está acompañada por Juan? ¿En los últimos días has visto todo el escándalo que se generó? Hoy es un día para festejar, un día de fiesta, dejemos esas cosas en el pasado. ¿Te molestó que pareciera esta persona, te parece que es alguien oportunista? No, no nos vamos a referir más al tema, ya es un tema cerrado. Así que ahora a disfrutar de esta fiesta tan linda y a disfrutar también de todo el éxito de mi amiga Erika. Bueno, contento por el rol de Carolina, que es bastante jugado, es importante, pero lo hizo con mucha profesionalidad, y bueno, con la master plan de Erika, que tiene un libro espectacular. ¿Te imaginás trabajando como actor? No, 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 ya fue algo muy loco que esté trabajando en la televisión, como conductor, ya ser actor no me veo, creo que para eso tenés que tener una formación, y yo no, sinceramente no la tengo, y no es algo que yo sueñe o especule, así que no. Si no, recién al pollo, hoy salió a bancarte, muy fuerte, ¿no? En todo lo que pasó, en esta polémica, en esta persona que apareció, diciendo que vos le habías intentado propasarte con ella, o le habías tirado onda. No, no, no. Todo lo que tenía que hablar ya lo hablé en el programa mío, que bueno, hice un pequeño descargo de la situación, y no quiero dar más vueltas en eso, porque sería alimentar algo que ya está. Yo ya hice un comunicado, y ya hablé en mi programa, y ya con eso alcanza. ¿El comunicado o va a haber algún tipo de acción legal? No, 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 el comunicado dice que yo arranco acciones legales, no, no, ya están en curso, ya están en curso. ¿Qué es lo que más te molestó? ¿Qué más que me molestó? Que me acusen de una acusación a una mujer, cuando jamás la hice en mi vida, y no lo haría nunca, así que bueno, eso molesta, daña mi imagen, daña mi honor como hombre, así que bueno, por eso voy a ir a la justicia hasta donde sea. ¿El comunicado lo hiciste vos? Porque algunos decían, no, se lo escribió Pampita. No, por favor. Yo estaba en Estados Unidos, hablando con mis abogados, Carolina no tuvo influencia en nada de esto. Gracias. ¿La relación está bien con ustedes? Sí, sí, impecable. Estamos disfrutando el momento, gracias. Estamos disfrutando su versión de los hechos y decía que él no va a probarse como actor, dice que no va a actuar, no, pero me parece que en él bailando tiene quizás alguna chance de aceptar. ¿Sabes que le veo pasta de que se va a meter en los medios? Es joven, pico, mola, cojo en la ciudad, ¿no? Sí, 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 sí. Es joven, tiene mucho por hacer. Exactamente. Y Ana le está yendo bien a los medios. Bueno, tiene esta cosa de que siempre le inventan alguna situación, pero les gusta, les gusta. La verdad que es la pareja más mediática. Se han mediatizado ellos a través de las redes sociales, porque publican videos, suben fotos todo el tiempo, participan de eventos que, por supuesto, les viene muy bien además. Pero me parece que al bailando, si Marcelo insiste un poco, va. Va. Y a vos.